Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por la posible vuelta de Leo Messi. Si el lunes José Pedrero revelaba que en una reunión de la Liga de Fútbol de Estados Unidos se dijo que Messi no jugará allí la temporada que viene, porque su deseo es volver a enfundarse la elástica azulgrana y el miércoles Lobo Carrasco no descartaba el regreso del argentino siempre y cuando encauce primero su relación con Joan Laporta. Durante el programa del jueves otros dos integrantes de la bancada culé se han pronunciado sobre el asunto y además lo han hecho de forma contradictoria. Por un lado tenemos a Cristina Cubero que en una línea similar a la de Pedrerol y Carrasco ve factible según su información que el hijo pródigo puede volver a casa. Laporta ha dado órdenes de evaluar cuánto ahorro tendrían que hacer en el vestuario para incluir la ficha de Leo Messi, esos movimientos son reales, otra cosa es que después Laporta sabes que una mañana se levanta y dice sí y a la siguiente mañana dice no, pero que en el club están preparándose para hacer una oferta a Messi. Ya te lo digo yo, comentaba la periodista catalana que sin embargo no parecía muy entusiasmada por esa posibilidad y yo sabe lo que pienso, que la etapa de Messi en el Barcelona ha terminado, tenemos que mirar al futuro y Messi es pasado, Messi lamentablemente estaba en la goleada contra el Bayern, en el partido contra el Liverpool, en el partido contra el Roma, lo ha dado todo en el Barça y ha sido enorme, pero yo quiero nuevos jugadores, nuevos retos, que vamos a tener a Leo Messi con 55 años jugando en el Barça? Y por otro lado tenemos a J. Jordi que sí ya había apuntado antes de la intervención de Cubero que desde arriba no lo ven. En relación a lo que piensan las más altas esferas dirigentes del Barça sobre el retorno del argentino, tras la intervención de esta se reafirma aunque dejando abierta una puerta. La única opción de que vuelva Messi, Cristina, te digo cuál es, que el Barça no gane absolutamente nada esta temporada, la única opción en que Laporta quizá lo estudiaría. Lo que he dicho yo, saltaba como un resorte Tomás Ronquero tras escuchar las palabras de Jota, instantes antes de haber asegurado que la vuelta de Messi era un salvavidas del presidente culé por si las cosas van mal en lo deportivo. Es la primera vez que Tomás, Roncero y Jota coinciden en este programa, señalaban entonces Pedrerol de Guasa. Sin embargo Jordi estaba para pocas bromas e iba a incluir su intervención siendo bastante conductente. A día de hoy, como Laporta piensa que va a ganar títulos, te digo, Messi no va a venir al Barça. Versiones para todos los gustos, pues, sobre el que amenaza con convertirse, si no lo es ya, en el próximo culebrón del mundo del fútbol. Por tanto, Jota Jordi, tertuliano del chiringuito que está en contra de la vuelta de Leo Messi, vamos ahora a hablar de uno que también ha salido, al igual que lo hizo Messi en su día del Barcelona, Antoine Griezmann, y es que ya hay acuerdo firmado entre Barcelona y Atlético de Madrid para el fichaje ya definitivo del francés por el Club Madre del Año. Vamos con los detalles. Después de varios días de negociaciones, el FC Barcelona ha llegado finalmente a un acuerdo con el Atlético de Madrid para el traspaso definitivo de Antoine Griezmann a partir de esta misma temporada. Los documentos ya se han firmado y el Internacional con Francia pasará a ser a todos los efectos jugador del cuadro colchonero hasta el 30 de junio de 2026. Merece la pena recordar que el Barça cedió a Griezmann al Atlético en la recta final del verano de 2021 por dos temporadas. Si el jugador disputaba el 50% de los partidos en los que estuviese disponible, el equipo de la capital española estaba obligado a pagar 40 millones de euros a los Blaugrana. El Principito había cumplido con esa cláusula en el curso pasado, pero en esta, salvo los partidos del Real Madrid y Club de Brujas, había entrado desde el minuto 63. El Atlético implementó esa dinámica para presionar al Barça y rebajar de manera importante el precio de venta del Internacional francés. Lo han reducido a la mitad, 20 millones de euros fijos, más otros 4 kilos, si se cumplen ciertas variables. Los culés, por su parte, querían ahorrarse la preocupación de un posible regreso de Griezmann de cara a la temporada 23-24 tras culminar su sesión. Antoine tenía contrato en el Barça hasta el 30 de junio de 2024, por lo que en caso de que no disputase la mitad de los partidos con el Atlético en esta temporada, iba a tener que regresar a la Spotify Camp Nou. Los culés no cuentan con él y tampoco querían asumir nuevamente su salario, que es uno de los más elevados de toda la primera división de España. Estaban entre la espada y la pared y acabaron cediendo a la propuesta de los rojiblancos. Por tanto, Griezmann que se quedará en la capital de España.